Hoy vamos a presentaros un producto que está teniendo bastante éxito, es el Gorilla Glass, que es un protector de pantalla, ultra fino, rígido, de 0,5 milímetros de espesor y bueno, que es bastante útil llevarlo y práctico. Entonces os presento el producto. Viene en este blister que si lo abrimos nos encontramos por un lado lo que es el protector, que os lo voy a enseñar, la lámina, como veis, rígida y totalmente transparente. La vamos a dejar aquí para colocarla. Y viene esta bolsita que viene una toallita de alcohol para limpiar bien la pantalla. Otra toallita azul que es para sacarla. Y esta pegatina, que es para una vez que lo tenemos limpio la pantalla, pasársela para quitarle todas las motas de polvo. Entonces ahora lo vamos a ir haciendo. Tenemos aquí este terminal que es un iPhone 5 que como veis tiene el Gorilla Glass totalmente roto. Entonces, si no lo hubiera llevado puesto, esto, ¿qué hubiera pasado? Pues que se hubiera roto la pantalla. Vamos a retirarlo para que lo veáis. Este es el Gorilla Glass y la pantalla del teléfono que está totalmente intacta. Como veis, aquí lo tenemos. Entonces vamos a quitarlo, vamos a ponerlo. Cogemos la toallita de alcohol y vamos a limpiar la pantalla. Lo secamos. Y vamos a pasarle la pegatina esta azul. Simplemente levantamos de una esquina y dándole así unos pequeños golpecitos para quitar si tiene alguna morra de polvo que haya quedado. Cogemos con cuidado lo que es el Gorilla Glass y le quitamos el plástico que trae de protección. Vale, voy a retirar esto para que veáis bien ahora cómo se coloca. Es importante que lo cuadremos de las esquinas y tomando como referencia el botón Home. Entonces, vamos a ponerlo ahí y vemos cómo se va pegando solo. Le pasamos así un poquito el dedo, incluso con la toallita para ayudarle a que se quede bien pegado y ya tendríamos colocado lo que es el protector de pantalla. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!